Dios ha encendido una hoguera que arde dentro de mí, que disipa mis tristezas y me hace sentir feliz. Mientras sea alimentado por esa verdad de Dios, no temo a los sufrimientos que me ponga el tentador. No temo a los sufrimientos que me ponga el tentador. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. No permitas que se apague la llama que hay en mi ser. Me infunde gran fortaleza y me ayuda todo a vencer. Señor, qué bondad tan grande haber oído tu voz. Es un regalo sagrado que me ha dado el Salvador. Es un regalo sagrado que me ha dado el Salvador. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. Es una ayuda grande en momentos de dolor. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor. Bástate mi gracia, así lo dice el Señor.